Está del otro lado, teníamos muchas ganas de charlar con él, está del otro lado el diputado nacional por Avanza Libertad, también director en Economía y profesor José Luis Espert. Lo convocamos hoy para charlar de esta situación tranquilita que está viviendo el país. Siempre nos gusta un poco analizar la actualidad política y toda la coyuntura. Así que acá estamos en esta mañana de jueves. ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo le va? ¿Qué placer charlar nuevamente? La Mesa de Noticias de Colonia, mi compañero Lucas, mi nombre es Verónica. ¿Cómo le va? Hola, hola, ¿cómo va Verónica? La Mesa de los oyentes, muy buen día. ¿Están preparados? ¿Están agarrados bien de la silla? ¡Eso! ¡Este es el José Luis que yo quiero, me gusta! Menos mal que me sacaron las tutucas de adelante José Luis porque si no, en este momento, claro, me quedaban atorados. A ver, esta es una charla donde va a tener mucho coraje para escucharlo. A ver, José Luis, mirá que pregunta simple te hago pero amplia. ¿Dónde estamos parados? Mirá, si uno toma los últimos 60 años de Argentina, es justamente mi edad, mirá. Argentina ha tenido siete planes económicos, más este de Alberto, ocho, y los ocho terminaron mal. Ya se puede decir que el Alberto Fernández terminó mal, aunque termine hoy la crisis, ya se puede decir que terminó mal. Así que es increíble que Argentina, en los últimos 60 años, haya tenido ocho planes económicos y los ocho terminaron mal. Los nombro rápidamente. El primer plan que fracasa es a principios de los 60, fue el plan, si ustedes quieren, del final de Perón, principio de Frondizi, y un poco el gobierno militar que derroca a Frondizi. Luego viene el plan de inflación cero de Gelba, que terminó en el Rodregazo. Luego siguió la tablita Martín y el Diego, que terminó en las regulaciones de Sigón. Luego siguió el plan de Afra, que terminó en hiperinflación. Luego el plan de convertibilidad, que terminó en el peor crisis de la historia, 2001-2002. Luego en este de Cristina tuvieron su crisis, 2008-2009, producto del delirio contra el campo, de haberle robado la plata que la gente tenía en la Zafipotaté. Y de la una situación internacional que se complicó, con la caída de varios bancos en el mundo, ¿no? Y luego viene más, creíamos otra vez crisis, 2018-2019, y ahora Alberto, que ya es crisis lo que tenemos. Entonces, lo que deberíamos preguntar, ¿dónde estamos? Bueno, viviendo la octava crisis consecutiva en 60 años, con ocho planes económicos. O sea, no logramos ninguno, rompimos todo. Y, José Luis... Rompimos todos los planes económicos mal. Entonces hoy, Argentina está situada en un lugar que tiene similitudes, también tiene diferencias, con algunas de las siete crisis que han ocurrido en los últimos 60 años, que son los siete planes económicos que hemos tenido, terminando en absolutos fracasos. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo claro porque uno debería preguntarse, como argentino, yo tengo mi hipótesis de por qué acá termina todo mal. ¿Por qué termina todo mal? Porque tenemos mala suerte, meo un perro de Marte, si hubiera perro de Marte... No, la respuesta es muy simple. Mirá, todo funciona mal en Argentina, por eso todo va a terminar mal siempre, mientras no, cambiamos todo. Y la única solución que hay es cambiar todo lo que estamos haciendo. Después podemos escotir a qué velocidad cambiamos una cosa versus otra, pero... Acá, si todo termina mal es porque todo funciona mal. Y es grosero que todo funcione mal, y es grosero el error que cometemos, porque no es que nos equivocamos en cómo estamos enseñando inteligencia artificial en secundaria, no. Nos equivocamos de brutos, de burros que somos, porque estamos violando la ley de gravedad económica desde hace un siglo. Y desde hace 60 años... A ver, José Luis. Se nos cortó, José Luis, ¿estás por ahí? Ahí estamos, ahí estamos. Si no se van a ir a comerciando algún bien que uno tiene, un servicio que uno tiene, bueno, los países también se van a ir comerciando con el mundo. Pues no, nosotros hemos decidido abrazar el pescado podrido más grande de la historia argentina, que es la sustitución de importaciones. Hay que terminar con eso e ir a una economía libre, abierta y comerciando el mundo. En segundo lugar, tenemos un tamaño del Estado, que por un lado va a generar una nueva esclavitud en el mundo, que es la esclavitud impositiva. Acá la gente que trabaja solo para pagar impuestos, por poco. Y también tenemos leyes laborales que ya son viejas. Está todo bien con Perón, que las puso allá por medio del siglo pasado, pero ya no sirven. No es malo, tenemos 8 millones de trabajadores totalmente precarizados con estas leyes laborales. Entonces, nosotros podemos quejarnos, llorar, histeriquear, intentar patalear, golpear la mesa, pero mientras no cambiemos estas tres cosas, la Argentina no tiene futuro. Pero te lo firmo ya, porque ya van 8 planes económicos que fracasan por lo mismo. Independientemente del envase, que lo hayan puesto, civil, militar, demócrata, radical, kirchnerista, menemista, no importa. El fondo de todos los planes termina siendo el mismo, y por eso todo termina mal. Ahora, José Luis, digamos, estos 8 planes económicos, que han sido, bueno, vos hablabas recién del frasco con el cual se lo ha puesto, ¿qué factor común tienen entre ellos para haber fracasado, o con diferentes fórmulas, pero en definitiva habrá fracasado todo? Bueno, lo que yo te decía recién, la Argentina hace algo que no existe en el mundo. También es el mundo que prospera, ¿no? Por supuesto hay peores casos como Venezuela, Irán, Cuba, qué sé yo, Venezuela, Nicaragua. Pero el 90% del planeta Tierra no tiene la vivienda de la vida de mierda que vive la gente de acá, los argentinos. Y vive en una vida normal. Nosotros, dividir 60 por 8, 60 años, por 8 planes, te da que cada 7 años sin vida Argentina tiene una crisis. Y tiene una crisis. Claro. Lo que fue el rodigazo, en la investigación del 2001. O sea, no son una pequeña crisis, son el país que se incendia. Y los tres comunes denominadores son estos de no vivir del comercio, no comerciar con el mundo. Argentina tiene una economía muy cerrada del comercio. Tiene un Estado gigantesco que revienta impuestos a la gente de laburo, y tiene leyes laborales de época de las cavernas. Entonces, hay que cambiarlo todo eso. El tema, jodido para cambiarlo, es que ya tenés mafias viviendo de este sistema que nos emprogece y nos transforma en miserables. O sea, el sistema necesita de la miseria argentina, de la pobreza argentina para funcionar. Si no, no funcionaría. O sea, si vos tuvieras un país que prospera comerciando con el mundo, en lugar de vivir endeudado, si tuvieras un servicio civil de primera categoría en el gobierno o en el Estado, y si tuvieras leyes laborales donde haya libertad sindical, democracia sindical, sin unicato, con negociaciones descentralizadas totalmente por empresa, en lugar de hoy donde el sindicato derrama, cierra un acuerdo con una gremial empresaria, y eso vale para la Volkswagen, o vale también para un tallecito mecánico perdido en Famalichá, provincia de Tucumán, y nosotros tenemos que cambiar esas cosas. Es simple. Ahora es jodido porque tenés que tener unos huevos de toro para ir y enfrentarte con las mafias de los cuadernos, las mafias sindicales, y la mafia que en muchos lugares de la política hay, ¿no? José Luis, ¿escuchaste ayer las declaraciones de Juan Grabois? Sí, las escuché, sí. ¿Qué opinión te merece lo que dijo? Me parece terrible, la verdad. Terrible porque... A ver, lo tenemos que ir cortando, chicos. Es terrible porque la gente la está pasando recontra mal, y este degenerado que vive de la plata de la gente de laburo, no sabe lo que es sugarla, ya habla de sangre, un tipo ni siquiera ha transpirado para conseguir lo que tiene. Es un miserable que vive de la plata de los laburantes, y vive explotando la miseria que está viviendo la gente que ha quedado fuera del sistema. A mí me parece de una lacra directamente lo que hace Grabois, lo que hace Pérsico, lo que hacen los dirigentes sociales, que son mafias, en realidad. Los planes sociales tienen que existir, sí, pero tienen que ir directamente la gente que tiene el problema, no a organizaciones sociales mafiosas y corruptas, no a la plata. A ellas hay que darle cero peso. José Luis, tenés poquito tiempo, te agradecemos un montón, nos gusta siempre escucharte y compartir tu análisis. Es un miserable Grabois, lo dijiste así cortito al pie. Sí, gracias. Fuerte, fuerte declaración de José Luis Esper. José Luis, que tengas linda tarde, te mandamos un beso grande, te molestamos en otro rato. Gracias, gracias. José Luis Esper, diputado nacional.